Qué rollo chavalones, andamos de regreso, iniciando el año, ¿cómo te la pasaste? Bien, bien. ¿Sí? ¿Chingón? ¿Fiesta? Cenita, familia, mimir, tranqui, todo tranqui. Qué bueno, yo me la pasé solo en el cantón, bueno, estuve un rato a casa de mis padres, anduve allá festejando, porque pues fue realmente cena, ¿cómo andan? ¿todo bien? Y ya después le dije, pues es temprano, así llego a casa, pum, llegué a casa y solito allá en el cantón, a gusto, pasé el año. Bien. Bien, sí, sí, claro, bien, súper bien, súper bien. Bien, pues iniciemos, chavos, temporada 2, episodio 6 de La Verdad de Dios, andamos en un buen lugar, nos invitaron, se llama El Atorón, está aquí cerquita del paso de Metro C, aquí en el mero barrio, en el corazón del barrio, ustedes entran ahí por el callejón, aquí por El Paso, y a mano izquierda, ahí encuentran a El Atorón, inmediatamente tiene una gran variedad, pero se los contamos al ratito, ¿no? Se los contamos al ratito, que sea sorpresa. Exacto, así es de que empecemos, bien, pues vamos, tenemos, va el orden del día. El orden del día. Por eso les digo que no, bueno, Somewhere Between, ¿se llama? Sí, 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 sí. Somewhere Between. Luego siguen Capitanes del Mundo, Engaño, y en música nos vamos con Alemán, así que estará bueno el día de hoy. Si se me conoce, yo soy Antonio Vidal, de mi lado. Yo soy Clau. La buena Clau, pues empecemos. Esta es Somewhere Between, serie, está en Netflix, 10 episodios, 43 minutos el más chico, bueno, cada uno de hecho, porque es una serie que estuvo ahí en Estados Unidos, pero ya la tiene Netflix, y ya la tiene desde hace un rato, nada más que a mí me apareció y dije, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces salió el 21 de septiembre del 2018, aunque en Estados Unidos estuvo el 24 de julio 2017, fue cuando fue el primer capítulo ya, y buena. ¿Qué te pareció, mi Clau? Buena, sí, sí, sí. La verdad es que son pocas las series que luego vemos para el podcast y yo digo, sí, la voy a seguir viendo, sí me atrapó, sí, y esa, vi el primer episodio y dije, órale, va, me aviento a los que siguen. Sí, está bien chida. Cuéntales, Tatiana, mi Clau, de cómo estuvo ahí el rollo. Bueno, pues, es una pareja, uno de ellos trabaja como en toda la parte del gobierno, del lugar, la otra trabaja en un programa de noticias. Hay pues un caso que está llevando la pareja, donde están apuntando a pena de muerte a una persona que tienen ahí en la cárcel, y a la par hay un caso de un asesino en serie que está matando mujeres y que la chava quiere descubrir, ¿no? Ella, esta pareja, tiene una hija, y bueno, casi al final del primer capítulo, secuestran a la hija de esta pareja y la matan. Creo que no es spoiler, creo que viene eso en el tráiler. Sí, bueno, al parecer es eso. Bueno, sí, sí, sí. Tienen que verla, ¿eh? Sí, la matan, la mamá entra en una profunda depresión, a la par está la familia de este acusado que van a llevar a pena de muerte, un familiar de este acusado y la mamá coinciden en una cercanía con la muerte y de repente, pum, despiertan, ¿no? Entonces ahí viene toda la trama. Ahí viene, sí, ahí viene todo lo demás, sí. La nieta de esta señora, que es la que tiene el familiar ahí en pena de muerte, empieza a tener como vínculos con la hija de esta persona, que es que es un... Es un... De noticias, ¿no? De noticias, ¿no? Ah, con la señora. Con la señora. La señora es como productora de un programa de noticias, algo así. Pero es como que pasan a lo en vivo y andan como muy al pendiente de tratar de resolver el caso justamente, ¿no? Entonces empieza justo ese rollo y llega la problemática en donde están ambos, tanto el hermano del que está en pena de muerte, como la mamá de la niña. A la que justamente en el tráiler se ve que el señor está sacando un tenis porque la niña muere, en teoría, porque después pues viene justamente, y para no darles tanto spoiler, viene ahí donde viene un cambio para estas dos personas, que es la señora la que da, la que tiene el programa y el hermano del que está en pena de muerte. El que está acusado. Y no manchen, ahí es justamente empieza la locura, ¿sabes? Sí, todo el primer capítulo es como contexto. Bueno, crees que es contexto. Sí, crees que es contexto, pero... Y en el segundo es donde viene todo este desarrollo. Sí o sí es una serie que tienes que ver, o sea, que ir capítulo tras capítulo para que vayas entendiendo porque este primer capítulo pareciera que te cuenta de qué va a tratar la serie y no. No, 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 empieza a evolucionar. Sí. Evoluciona muy chingón, la neta es que, híjole, cuando le empecé a ver, dije, ay, ahora sí te agarré algo bueno, ¿no? Porque de pronto sí es al azar, de pronto es lo que te está poniendo ahí Netflix, de pronto es algo que nos recomendaron ustedes o que nos dijo el vecino o el amigo y puede... No, mames, qué buena cosa está saliendo de aquí, ¿eh? Sí, la verdad que sí. La neta es que se super había tardado en hacer algo así y no es que se había tardado, más bien uno, no lo había descubierto y por eso es que la neta sí vayan a ver esto, Summer Between, les digo, está ahí, es una serie de 10 episodios, estuve buscando y decían que cuándo la segunda, la tercera, aparte, que qué onda, yo creo que la van a retomar, por eso es que yo creo que la andan aventando por ahí y la neta es que está muy buena, o sea, los primeros episodios es de, no, mames, o sea, la tengo que seguir viendo. Sí, sí, yo creo que sí tiene que venir, digo, no la, yo no la terminé, sí la adelanté bastantito, no la terminé, pero yo creo que es de esas series que sí esperas la siguiente parte. Es que no te esperas eso de cuando sale del, 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 del agua, no te esperas que ya cambió. Sí, no esperas que pase. Y es que eso no se los podemos decir porque es punto clave para todo lo demás. Entonces, sí tiene que ver eso, la neta está muy, muy chida, a mí me super agradó, pero no le voy a dar el cinco, es que ya me, me he vuelto más, cómo decirlo, pues, pues, sí, más mamonzo, ¿no? Yo sí le voy a dar el cuatro, cinco. Sí, cuatro, cinco sí, pero el cinco no. Cuatro, cinco. Cuatro, cinco sí se lo doy. La neta es que sí, está chida, cuatro, cinco se lo doy, ya son poquillas a las que les doy el cinco, la neta, pero esta sí está muy, muy buena, la neta, véala, a mí sí, sí me ha agradado. Cuatro, cinco, cuatro, cinco. Excelente, pues, vámonos a la siguiente, nos vamos a Capitanes del Mundo, es una miniserie, son seis episodios, 55 minutos el más grande, 41 minutos el más chico, está en Netflix y básicamente habla y la, cuando la empecé a ver dije, a ver, cuando la empecé a ver me di cuenta que era de lo de Qatar, que justamente en los primeros episodios de la primera temporada estábamos hablando de ello, ¿no? Estábamos hablando de ello, ¿no? Andaba, andaba en proceso. Sí. Perdón. Y la neta es que me ha agradado mucho. Empecé a hablar de, justamente, de los capitanes del mundo dentro del fútbol, de lo que fue la Copa de Qatar, pero no de todos, agarró unos cuantos, ¿no? Agarró a, obviamente tenía que ser a Messi, al buen cristiano, agarró el de Estados Unidos, por qué no, si es Netflix, Brasil, Brasil, a los de Francia, Ghana, ¿a quién más? No agarró a México, no sé si hubo rollo ahí hablando hace rato con, justamente con los de aquí de la Torón, decía, oye, que tuvieron broncas, este, con México, ¿qué? Sí. No lo sé, no lo he investigado, pero no, no, sal, o sea, mencionan a México, obviamente, porque tiene el encuentro contra Argentina. Claro. Y es donde Argentina, ese, si, si les daba cuello, pues iban fuera, entonces, todo un rollo, ¿no? Pero, me gusta mucho, o bueno, me gustó mucho, justamente, porque no toman nada más la onda del fútbol, sino tocan también el tema personal de cada uno de ellos y lo que conlleva, de acuerdo a la situación del país, de sus... Ganar una copa. De ganar una copa, de la situación política también que hay en su país y justamente en el mundo, ¿no? Sí, todo lo que hay alrededor de un mundial, o sea, pareciera que solamente es un evento deportivo, en donde compiten países, obviamente del deporte de fútbol, o sea, pareciera como que es cualquier cosa y hay todo un contexto cultural, político, social, detrás de un evento tan grande. Sí, muy cañón, justamente uno que pronuncien ahí, que se ve muy marcado, pues es cuando se encuentran Irán y Estados Unidos, ¿no? O sea, es de, güey, o sea, no solamente es el encuentro futbolístico, sino están en problemas, pues, como tal en guerra, ¿no? Claro. Entonces, sí está, está muy chido, ¿cómo lo abarcan en ese tema Netflix de ver esas partes? La, la personal, la del capitán, la de el país, la onda socioeconómica, la onda cultural, la onda familiar, la emocional. La onda emocional. Sí, claro. Sí, la verdad es que yo, o sea, no soy cero fan del fútbol, soy cero fan de este tipo de series, pero... Porque el fútbol es para nenas. Porque el fútbol dicen que es para nenas, yo me considero una nena, pero no del fútbol. Exacto. No, pero la verdad es que yo no, o sea, no, no soy tan fan ni del deporte ni de nada, pero lo que sí es que, bueno, también por profesión, o sea, me, me impacta mucho toda esta parte que decimos, ¿no? O sea, todo ese contexto que hay detrás del representar. Ajá. Sí, 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 o sea, el tema familiar 100% visible, digo, visible en la serie, pero no es algo a lo que estemos acostumbrados a tener. Sí, claro. Como esa cercanía, o sea, todo, todo el contexto, la verdad es que está como bastante interesante y pues bien, o sea, bien, la disfruté a pesar de que no es algo que yo hubiera elegido ver en el momento. La verdad que sí, es que está muy como para todo el público, la neta es que está muy chida, digo, a ver, si eres fan del fútbol, te va a encantar, o sea, es de no mames, no me lo puedo perder. Si no eres fan, la neta sí vela, ¿te acuerdas cómo hablábamos la otra vez hace, yo creo que el año de la de Hugo Sánchez, o sea, igual, yo no me considero fanático del fútbol, sí soy fan, pues nada más del fútbol mexicano y obviamente cuando juega la selección, porque yo en México, ¿no? Como la banda que lleva Alemania, Argentina y cuanto más siendo mexicano, que no hay bronca, está bien, usted es libre de hacer lo que quiera hacer, pero no me considero un fanático del fútbol, ¿no? O sea, más allá no, y la neta es que la disfruté, o sea, la neta sí fue, ah, qué chingona serie, o sea, hasta en uno mismo, esas partes como de, ah, mira, así puedo ser mejor líder, ¿no? O sea, el cómo, el cómo cargan el peso bien cañón sobre sus hombros de todo, ¿no? Sí. O sea, de la responsabilidad de la familia, de todo el equipo, de todo el país, de todos los fans, o sea, es... Sí, es cañón, es cañón, o sea, es una presión muy grande. Muy cañón. Yo creo que es de esas cosas que decimos, es cultura general, ¿no? Sí, es cultura general. O sea, te guste o no el deporte, te guste o no el mundial, veas o no el mundial, es algo que sabes que sucede, que sabes que pasa, que sabes que es un evento enorme, que trae una carga también enorme y que, o sea, pues nada más por enterarte y hasta por chismosear nada más, te lo puedes hacer, ¿no? Sí, la neta sí, por ahí estaba viendo la otra vez que había una de, creo que, de Beckham, creo que había un... ¿De Beckham? Una serie, si no mal recuerdo. Creo que sí era de esa. Sí, de varios, ¿eh? También hace, yo creo que ya tiene más de, si no es que el año, había visto que había una serie de... De Brady, creo, también, como capitanes de la parte de... Aparte de... De algo así, producción me está diciendo que no, porque la vio conmigo, pero... Pero no es de ahí. Ajá, pero algo así, era como de... O sea, hay varias cosas como de... Hay varios de fútbol, sí, hay varios, y la neta sí está muy buena, así que chequenla, les digo, está ahí en Netflix, seis episodios, además se van en chinga, ¿eh? O sea, se van en chinga, está tan rapidita y te ponen tantas cosas que la neta está muy muy rápida, ¿no? Así que sin más, su calificación, Clau. A ver, le voy a dar el cuatro, yo creo. ¿Por? Porque... Porque me gustó, a pesar de que es algo que yo no hubiera visto, y siento que para que, o sea, ya para que yo diga, pues me gustó cuando no es de mi ramo de cosas que veo, pues vale la pena darle una buena calificación. Yo considero que un cuatro es una buena calificación. Sí. No está para el cuatro o cinco, no está para el cinco, yo creo que... Yo la neta, esta sí le voy a dar el cinco, la neta sí, les digo, yo no soy fan, pero la neta sí me agradó muchísimo, y yo sí le voy a dar el cinco, y si usted es amante del fútbol, seguro... Pues le va a dar el diez, ¿no? Sí, le va a dar el diez. Le va a encantar. Bien, pues vámonos a la siguiente, que es Engaño. Ahorita andan en número uno, ahí en Netflix, se estrenó el primero de enero, son ocho episodios, treinta y cinco minutos el más corto, cuarenta y cinco minutos el más largo. Bien locota, está bien chingona. No, 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 está bien chingona, todo el momento te trae atrapado, porque todo el momento están sacando cosas nuevas, pero con texto. Contexto, es una chica, recién murió su esposo, después empieza a salir el contexto de que hace cuatro meses, me parece, murió su hermana, la familia de su esposo es una familia importante y... Tiempo. Tiempo. Párale ahí, párale ahí, porque acaba de llegar la comida, nos trae la comida, el atorón que andamos aquí, este, viniendo el día de hoy, muchísimas gracias, no se alcanza a ver ahí, por ahí producción. No, qué rico. Mira nada más, qué chulada. Híjole. Se ve. Vengan a darse la vuelta. Se ve 10 de 10, eh. 10 de 10. No manches, por ahí se traen los datos, mi Claudio, de una vez. A ver, de una vez. De una vez vamos a aventarnos el comercial. Nos aventamos el comercial. Les voy a dar la ubicación en Google Maps, es Avenida Antonio del Fin Madrigal, 178 Pedregal de Santo Domingo en Coyoacán. Para los que conocen, son vecinos, este, andan por aquí constantemente. Para mano general se las voy a poner así. Ustedes entran por el paso de Metro Seú, viniendo sobre Anacahuita, llegas al paso de Metro Seú, entras al paso de Metro Seú, como si fueras a ir hacia, hacia el metro, y justamente, y justamente entras ahí en el paso, a mano izquierda, ahí lo encuentras. Ahora sí que ves la Michoacana, en la parte de atrás, ahí encuentras el atorón, el atorón de Santocho, no nada más tiene hamburguesas, tiene un montón de cosas, tiene tacos, no vi la carta en general, pero sí tiene muchísimas más cosas. Bebitas, usted señor, quiero venir a pasar una tarde agradable, muchísimas gracias. Ya nos pasaron por acá. Ahí les va, en cacahuatado, costillas del carbón, queso fundido, hamburguesas, hay de varios, barbecue, hawaiana, volcanes, queso carne, jugo de carne, paquitos, bebida, todo. Bebitas, usted puede venir y pasarse una tarde súper agradable, luego de pronto le cae el norteño, le cae cuanta cosa, señores, así es de que usted puede venir. Y venga aquí, al atorón de Santocho, una chulada. Ya les dije que usted llega sobre Anacahuita, ahí en el paso de Metro Seú, entras en el paso, a mano izquierda, ahí está, de inmediato, y la neta es que está muy bueno el festival, y la neta está muy delicioso. Delicioso, horarios de lunes a jueves, de las 12 a las 9 de la noche, viernes y sábados de las 12 a la 1, pues el siguiente día, o sea, 1 de la mañana, 10 de 10, por ahí producción probó los cañitos campechanos, dijo que también 10 de 10, ahí que vamos a probar la hamburguesita. Le dio las 5 estrellas. Le dio las 5 estrellas, ¿eh? O traía hambre. No, sí está rico. Producción es exquisito con la comida, entonces dijo que 5 de 10. Se las abren. Bueno, ahora sí, ahora sí, regresemos, engaño. Nos vamos al contexto, entonces. Repetimos, es que... No podíamos esperar. No, no podemos esperar. Engaño. Bueno. Ahora sí. Ya les di el contexto, es la esposa, se muere el esposo, 4 meses atrás se murió la hermana, la familia del esposo es una familia importante, hay por ahí una empresa detrás y empieza a descubrir. Bueno, en el primer, en los primeros minutos del episodio, una amiga suya le comparte un cuadro. Eso está bien, mamón. Un cuadro de esos que pasan las fotos digitales, pero este... Graba. Graba también. Entonces ella, pues, por ver cómo estuvo su hija durante el día que ya no estaba, que la deja con la niñera, porque la niñera también es importante aquí. Sí, ¿no? La deja con la niñera y entonces empieza como a ver, pues, cómo estuvo su hija, qué hizo en el día. Y en eso aparece una imagen en donde entra una persona, hombre, que al parecer es el esposo, y comparte con la niña y, pues, el esposo acaba de fallecer y entonces ahí arranca el por qué vi al esposo, me estoy volviendo loca, qué está pasando y empieza toda la investigación y empiezan a encontrar, pues, qué hay detrás. Para esto, ella nunca vio al marido ahí en la caja, pues, muerto como tal. Sí, nunca. Nunca lo vio. Bueno, entonces, todo lo que empieza a pasar a partir de ese momento es como hacerla quedar mal a ella, como que ella no está bien en las cosas que dice. Otra, toda la investigación parece como si ella hubiera sido la mala, como si ella hubiera sido la culpable. Entonces ahí se empieza a desatar todo y empieza ella como a tratar de probar las diferentes cosas. Es muy difícil de no darles spoiler. Sí, porque sí, hay muchas cosas detrás. También al principio del episodio aparece que el hermano del esposo también murió hace varios años. Entonces, hay por ahí muertes de trasfondo. Investigaciones. Investigaciones, la empresa familiar. No. Relaciones entre las personas que fallecieron, circunstancias, este... Está cañona también. La niñera, la hija, no, 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 o sea... Está cañona. A mí tan, la neta es que sí, o sea, sí me gustó. Justamente esa parte es como que te tiene ahí bien metido. Sí, quiero saber qué. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó? Y ahí lo personal es lo que me agrada. Sí. Que te tenga esa intriga, que te tenga ahí... Que realmente sea serie de suspenso, ¿no? Exactamente. Que cumpla su sentido. Exactamente. Pues bien, ¿eh? Tu calificación. Cuatro de cinco. Cuatro de cinco. Yo sí le voy a dar... Bueno, cuatro punto cinco le voy a dar. Sí, yo sí le voy a dar cuatro punto cinco. Exactamente, cuatro punto cinco unánime. Bueno, pues vámonos. Ah, tenemos sorteo. Por ahí, este, mi buen amigo Pedro Luna es mi tatuador. Ahí cuando quieran caerle, pónganse en contacto con él. Pedro Luna está regalando la playera. Y entonces, pues, todos los que participaron, pues, es el momento del sorteo. Pero, nos vamos al... ¿Al tercero? Al segundo. Al segundo. Al segundo. Al segundo. Me late. De una. El primer... Escuchen bien, chapos, porque luego se les duele a una. El primer papelito queda afuera. El segundo... Es el ganador. Exacto. Pues vamos con el primero que queda afuera. Ya quiero acabar porque ya quiero comer. Yo también. Tengo hambre. Este queda... ¿Se leó los dos? Tira los dos mejor. Tira los dos, ¿ya? Ya, ya lo regresé. A ver, el primer papelito es... Queda afuera. Miriam González Santander. Miriam González. Queda afuera. Queda afuera. No es la ganadora, Miriam. Gracias, Miriam por participar. Ahora sí viene el ganador o ganadora. O este es... Es difícil. Creo que no nos acomodó bien producción porque están como enredadillas. Toma la producción. Póngase. Ahí está, ya. El ganador o ganadora es... Jari Martínez. Jari Martínez, pon de contacto con Pedro Luna. Ahí tienes tu playera. Pues nada. Muchas gracias, Pedrito. Gracias. De luego te vamos a ver porque dijera la banda ya hace falta tinta. Así que ahí estaremos. Pues ya sabes, Jari, pon de contacto con Pedro Luna para que te entreguen tu playera y que creen, va a haber pronto este, igual, patrocino por parte de la Torón para que participen. Yo creo que el lunes estará saliendo y habrá ahí para que sigan su página o algo. Se está repando. Sí, la vida sí. Viene con todo. Pues es el barrio. Que este 2024 se vea, dijo. Huevo, a huevo, que se vea el pinche poder. Así es que estén bien al pendientes porque va a haber comidita acá en la Torón. Rica, ¿eh? Así que andan ahí al pendientes. Pues vámonos con la última. Música. Nos vemos a la música. Música. Sale alemán, se llama el señor alemán, se llama, sale alemán con un disco, confesiones. Sale el 2 de enero, son 7 canciones, ahí en la portada sale con un polígrafo y justamente pues su música diciendo confesiones, señores. Hace poquito estuvo involucrado ahí en el tema de. Polémico. Muy polémico, muy polémico porque pues es una onda de violencia, por así decirlo, violencia doméstica, de pareja y pues eso ya saben que es un temazo siempre hablarlo y hay mucho público que se puede dividir en cuanto a esas situaciones. Claro. Pero lo vamos a tomar como nuestra opinión, como siempre lo decimos, como nuestra humilde opinión y tratando de ser objetivos. Objetivos. Y no fanáticos. Contando el chisme y no tanto. Exacto. Dando juicios. Alemán tiene una chica, o tenía, su chica sube una fotografía a Twitter donde tiene unos golpes, después se filtra, no se sabe si lo sacó ella o realmente se filtró, un audio más que video, donde se escuchan ellos dos pues dialogando o ya discutiendo. Pues sí, discutiendo. Discutiendo. Y pues ya le dice, van en el auto y alemán le dice, no te puedo bajar aquí, no manches, voy andando, agarra el rollo, la morra pues ya discusión, etc, etc. Y justamente es como que lo que involucra o le estamos dando ese contexto porque pues el disco es, me recuerdo mucho a la onda de Shakira, Shakira, ¿no? Cuando era pues yo facturando y le tiro candela y no hay bronca y lo puedo hacer pedazos. Y monetizo. Y todas facturan y todo muy bien y los vatos de... Y ahora pues es como el otro lado. Y apenas hablaba con Arturo, ¿te acuerdas que estuvo con nosotros hace un poquillo? Sí. Hablaba justamente con él y le digo, híjole, la diferencia aquí es que Shakira pues es una onda a nivel mundial, ¿no? Alemán, pues nacional, no sé si mundial, no sé, yo creo que seguro, sí, lo conocen en otras partes, pero no creo que a la magnitud que Shakira, ¿no? Y ahora es el caso pues donde te vas como con el rollo pues ya que si feminista o machista y es polémica, ¿no? Difícil. Muy difícil, sí, muy difícil el tema, pero creo que todo el disco pues realmente es para ella, en buena o en mala onda, es para ella y de lo que conlleva y hablando ya musicalmente después de haber dado el chisme, híjole, sí me gustó, la primera rola se va muy recio porque teniendo el contexto sabes de qué trata todo lo que está hablando. Ya últimamente igual salió un video por parte de él de Alemán, ahí en TikTok donde pues ves la contraparte, lo que muchas veces muchas personas callan, no nada más los hombres, no nada más las mujeres, es en general, calla, ¿no? Y pues ves la parte donde no puedes disculpar de todo a una persona ni a otra porque no lo estás viviendo porque tú solamente ves partes por fuera. Claro. Pero también ver como esa parte de, híjole, la chavita también se ve que anda media mal, debete atender, es difícil. Llámele a Clau, ¿a quién hace con Clau? Sí, es difícil, pero musicalmente hablando, no me gustó todo el disco, la verdad es que no, pero la primer rola es pum, va directo y muy buena rola. ¿A ti qué te ha parecido después de todo el rollo? Yo escuché, me parece que cuatro canciones. Son siete, ajá. Bueno, una es el intro. Sí, literalmente, ajá, el intro y bueno, las siguientes tres o cuatro, no recuerdo bien. Le puse atención a la primera, que fue la que me dijiste, la primera es importante, le puse atención. Bien, bien, ya saben, ¿no? Ya me conocen, digo, para los que ya... Para Clau, los que sepan del rap. Sí, 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 ya me conocen. Bien, bien, o sea, siento que trae contexto, trae, o sea, la mezcla ahí que hace, como que tiene dos tipos de ritmos distintos, o tres, no recuerdo bien la canción. Me gustó, me gustó esa mezcla, o sea, bien, bien, bien. Siento que es un rap que soporté. Sí, tiene unos amplios donde está como una rola contiguona y baja. Sí, sí, sí. Y luego ya entra, ajá. Sí, justo. Justo eso, me gustó, me gustó, siento que bien. Las siguientes dos no me encantaron, la primera siento que es como lo que atrapa. Sí. Pero en general, considero que bien. Sí, pues si usted no conoce Alemán, escuche Alemán, tiene muy buenas rolas y muy buenos discos anteriores, esto es como el chismecito del por qué sale este disco, y pues recién estrenadito, dos de enero, entonces está fresquecito, está calientito, así como nuestra hamburguesa, que ya queremos acabar justamente por eso. Ya, vamos. Y pues, hemos terminado, hasta ahí, ustedes recuerden, vengan aquí a la Torón, porque está buenísimo, la gente está bien chido. Sí. Ya saben, entran por el paso de Metro Cebu, en Caguita, ustedes se bajan, pasan en el paso de Metro Cebu, agarran a la izquierda, y usted llegó a la Torón, vengan, disfruten una buena bebida preparada, micheladas, hamburguesas, tacos, jugo de carne, de todo. De todo. Se nos va a pasar muy bien. De todo. Ahorita no hay música porque estamos grabando, señores, pero si no. Hay ambiente, hay ambiente. Exacto, y no falta que le cae el norteño, que le cae el mariachi. Sabandita. Que un karaoke, que se pone bueno. Que todo. Se pone bueno. Y, ah, nos repites si tienes por ahí los horarios. Ah, decías que hasta la una de la mañana, los fines de semana. Es que quiere. Carajo, usted puede venir y pasarse una noche. ¿Qué más quiere? Súper agradable. Lunes a jueves de doce del día a nueve de la noche, y viernes y sábado de doce del día a una de la mañana. Carajo, una chulada, pues nos dejamos. Sus redes sociales, mi niña. Mis redes sociales, Instagram, clauunf. Síganle, síganle en Instagram, por favor. Sí. Les faltan bien poquitos para que ya se se entere, minuto a minuto de lo que está pasando en la vida de Clau. Que si ya compró sartén, que si no compró sartén. Que si ya compró el vino. Que si ya compró el vino, que si ya va a comer hamburguesa, todo se puede enterar. Todo, todo. Usted quiere que se vista de rosa, de azul, de morado, pero necesitamos que se abra el canal. Por favor. Así es que son mil, que los seguidores faltan como quince. Así que síganla, por favor. Nadita. Facebook, clauunf. fe. Y Tik Tok, clauunf tres. Excelente, ya saben, a mí me encuentran en todos, pero en todos lados, como va a ser Santo Domingo. Este podcast, ya saben, lo encuentran en YouTube, en Spotify, y por supuesto, en Amazon Music. Ahí estamos, así es de que estén al pendiente porque va a salir, pues, la dinámica de el atorón de Santocho. Pues ahí nos estamos viendo. Hasta aquí el episodio número seis de la temporada dos de La Verdad de Dios, el primer podcast. No, el único podcast que dice La Verdad de Dios sin hablar de religión. Cuídense, chavos. Por fin.